Luis Miguel se entera que su papá, Luis Rey, agoniza en un hospital de Madrid, minutos antes de comenzar un concierto en Sudamérica. Como cada fin de semana, los videos reales de aquella época han salido a la luz y, esta vez, se hizo viral uno en el que se ve al cantante durante un concierto en el Luna Park Arena, días después de la muerte de su papá. En aquella ocasión, luego del sepelio de Luis Rey, en España, el cantante retomó su agenda laboral y ofreció su concierto más nostálgico, en el que en todo momento se apoyó en el cariño del público para seguir. Si bien no dio detalle de lo que ocurría en su vida personal, los fans lo sabían por la prensa. Luis me apareció en el escenario desencajado, triste y con un mensaje contundente a todos sus seguidores, amen y valoren a sus seres queridos, hoy. Fue a finales de 1992 cuando el cantante demostró su profesionalismo y ofreció su concierto más emotivo, en honor a su padre y creador musical, Luis Rey. Muchas gracias. Antes que nada quisiera disculparme de alguna forma por no tener la oportunidad de estar, esta noche, como siempre he deseado estar, pero esta noche, es una noche un poco diferente para mí y yo quisiera que entendieran que básicamente, el poder tener la oportunidad de poder estar con ustedes, punto punto punto, la verdad es que el cariño de todas ustedes es lo más importante para mí, comentó el cantante en la primera parte de su discurso. Continuó invitando a sus seguidores a compartir y atesorar los momentos con sus seres queridos, y yo quisiera que me ayudaran a estar esta noche con todo mi grupo de músicos y con toda la gente para hacer de esta noche algo bonito y algo divertido, porque la vida es bonita y es divertida y hay que disfrutarla. Por eso yo quiero desearles a todos y cada uno de ustedes que están aquí esta noche, mucha felicidad y que compartan todo lo que tengan con la gente que quieren, no mañana, sino hoy y que siempre tengan algo que dar a otra persona, porque lo más bonito que tenemos es el amor y el cariño de un ser humano, muchas gracias, finalizó punto tan elegante como siempre, en este concierto, la cara del intérprete reflejó el duro momento por el que atravesaba, tras despedir a su padre. Se sabe que, como en la ficción, el sol si alcanzó a despedirse de Luisito Rey, solo que viajó a Barcelona y no a Madrid, como se azucuró en la serie. Aunque en el proyecto dejan la incógnita de que enfermedad es la que terminó con la vida de Luis Miguel, en aquella época, los medios aseguraron que falleció a consecuencia de una neumonía fulminante. Más información en MSN, cuando Luis Miguel negó en la televisión que era papá, video del Universal, haz clic para, ver el video completo y volver a reproducir video siguiente El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París, en las muestras de alta costura de París, se esperan con interés los diseños del modista Maxim Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Cesaro, de www.com.uau y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Visita nuestro sitio web, http 2.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. El torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones Soomin.televisión059 El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París de W.com446 Joao y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Imagen Televisión 1-41 Balacera interrumpe transmisión de Sailor Universal 049 Así comenzaron el año 2018 los famosos El País 1-31 Tim Zup, las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos Euroneus 056 Sasuki, el erizo con 300.000 seguidores en Instagram El País 046 El vale angoleño que está conquistando el mundo BBC Mundo 1-23 Príncipe Harry entrevista a Obama El Universal 1-1 primeras veces complicadas Abuelito sobre Oberboar Busvideos 037 En la playa también se hacen obras de arte Busvideos 1-5 ¿Es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre? Bansowobies 057 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar Busvideos 043 Star Wars suma casi 100 m de venta Quilla navideña AFP 051 Kevin Spacey Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bansowobies 050 Una pareja de buceadores se caza bajo el agua Camerone 1 siguiente Lleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular Y sigue Ex officer Música Música Gracias por ver el video.